chicos lamentablemente robaron mi cuenta ayer entrar a un server con mi cuenta a uno de los kines pero me hackearon pues chicos me hackearon anonymous te encontraré mano y ya que pasó esto me decidí poner algo un texto para que mucha gente me pide que es el gran texture pack el sat pack el texture pack más sat del mundo y pues nada pues chicos hoy día vamos a jugar con el texture pack más sat del mundo y para acompañar tengo mi skin sat p skin blanco y negro porque ahora lo veo todo blanco y negro o así chicos qué onda banda de patos así es como vieron en el título hoy día les traigo algo que siempre me han pedido el sat pack el texto para que siempre han pedido nuevamente así que nada lo de la broma lo de la cuenta de su broma no me la robaron sólo entraron con mi cuenta no sé quién es pero bueno así que nada acá está el gran destruir para acuérdense que el link lo tendrán en la descripción de este gran maravilloso texture pack que te hace ponerte triste en menos de cinco segundos así que ok me mató bueno otra vez estamos alto chico ese texture pack es bueno está entre comillas porque no tienes demasiado digamos tipo sin color no tiene tanto color en la madera como se podrá notar y esto es gris las espadas son medios gris a esos tipos un medio de color adito igual que la manzana azul claro sat así que nada chicos toca estar por el texto para normal de sumar es que triste bueno chicos si quieren que les traiga más tipo así texture packs déjenmelo en los comentarios para traerle más vídeos de texture packs y nada pues chicos vamos a jugar ratito porque este texture pack que hace sat y pro bueno vamos a jugar una partida más para que vean lo pro que soy otra vez de nuevo así que nada vamos allá bueno chicos acá estamos con la segunda partida jugando con el sat pack y ahora están observando mejor como son todos los bloques acá tenemos vamos a rushearte como de verdad no como otros que están a mi lado y me tapa que chicos no me respetan acá no importa chicos bueno vamos a rushear a ver que te sale si no me bugeo me voy por acá ojo táctica táctica tip rush ok ok lo logramos doble block le golpeamos al steve voy por acá son tuxo y saltamos por acá pero chicos los copa y me están siguiendo como cuatro personas este no molestes ok me empujaron soy a dos corazones esto es y o no sé y entramos a la lana y ahora vamos a ver si salimos para que irían lo propio que se puede hacer con este texto y de la salada con dos corazones y te reteas aún este y bueno un rey con este te retea y nada ahí es no voy a poner dios iniciamos de nuevo vamos a ir para acá tuxo también que pesaditas son estos tipos en serio what the fuck voy por acá corre corre si me seguía era ahora yo me voy por acá y aprovecho ya que se están agarrando a mi compañero y así que nada chicos what the fuck con estos shorts ok me voy por acá tuxo me salvé vieron vieron chicos probazo con este texture pack nadie se compara este texture pack y así es como llegamos a la doble de lana y pues nada para que vean pues chicos este texture pack te hace sad y prope estás a sad voice así que nada creo que nos intentaremos despedir del vídeo con una doble y descargense el sad pack pues chicos para estar sad ok ya está corre tengo poca vida no sé por qué no me traigas a la persona y por favor amigo bueno morimos está mal y no coloque mi doble y así es como despedimos el triste vídeo con el sad pack chicos así que nada espero que les haya puesto sad el vídeo y nos vemos en la próxima adiós en la próxima adiós